¡Ey! ¿Qué pasa si vamos a ser un nuevo vídeo de Fortnite con... ¡Dani y yo de... una... yo qué sé, tío! Son partidas que queremos... Dani, Dani, yo subiré las partidas que lleguen, que lleguemos entre los 10 primeros... ...es lo que queremos entre los 10 primeros y que nos hagamos unas cuantas kilos, ¿sabes? Yo sé, no, no, no interesa el vídeo, chavales, no interesa, yo lo que quiero es... Porque si no es aburrido, tío. ¡Abulío! ¡Abulío, abulío! ¿Como las clases de mate? No, más que eso no creo. Bueno, ¿qué casa, Dani? No sé, yo quiero ahora a la grande. Bueno, pues ya me quieren una chiquitita. Perfecto, porque tengo aquí en el tejado un M4 y estoy viendo una poción en la casa. Ya, ¿eh? Siempre que me cojo yo eso no me doy ganas ya, que te la coges tú, tío, te hincha esto, ¿eh? Oh, una trampa, ya hemos ganado. Anda, mira. Espera, ya, ya estoy chiquitado. ¿Qué te ha tocado? Una escopeta azul. Yo qué flipo, tío. Ah, bueno, es la M4, vale, me creí que era la de ráfagas, tío. No sé, en mi cabeza... Ay, tengo su fusil y tengo una poción para ti, ¿vale? Voy para tu casa. ¿Quieres escopeta? Sí, por favor. Espera. Voy para tu casa. Por tu casa. Oh, me ha tocado la lanzadera. ¿Hay alguien en el centro? Sí. Toma la escopeta antes. Toma. Cambio, es muy guay. Trae, api. Trae, api. ¿Nos vamos al centro? ¿Y la liamos? Venga, 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 espera, espera, voy a poner esto. ¿Y me das balas de escopeta? Yo, 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 yo. Se están disparando ahí. Intente, vamos a construir... Toma, ¿cuántas quieres? Vente por aquí. Ah, pero ¿cuántas quiero de qué? No, mira, vente conmigo, vente conmigo. Espérate, vamos a construir... ¡Ay, no, vente conmigo! ¿Qué? Mira. Que llegas más rápido. Vale, vale. Yo es que es lo que siempre hago. ¿Dónde era? Espérate. Qué listos que somos. Ay, qué lindo. Ya, mira, no pecho y ya está. Vamos a filmar. Ya, chao. ¡Porco! Espera, 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 espera. Espérate, voy a poner esto aquí para que no lo vean ahí. ¿Por qué no lo vean? Para que sea un acto secreto de la FBI. Ahí, 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 ahí. Ay, perdón, perdón. Espérate, espérate. ¡Ya voy! ¡Mira, están, están ahí! ¿Dónde? ¡Mira, a la izquierda! ¡Mira, a la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Franco, para mí! Ay, qué bueno. Eh, pues esto es para mí entonces. Y yo. Ah, perdón. No, no, toma, toma, toma. No, no. Toma solo el tío. ¡Qué bueno! Y yo la gastadera de la caña, tío. Espérate, que aquí he visto unos tíos con el... Aquí. ¿Mira, los ves? Sí, sí, mira, mira, mira. Uh. ¿Les has disparado? Es que se está saltando, sí. Yo les he disparado. Joder, Dani. ¡Oh! ¡La que te has comido, compañero! ¡Oh, a tus manos suelos! Voy pa' allá, ¿eh? Espérate. No, 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 que al fondo están los otros, ¿eh? Al fondo está... Al fondo está el compañero. Ya lo sé. Pues, dame balas de sniper. No tengo. A ver, te digo si tengo. Sí, tengo seis. Joder. Mira, compañero, ya lo he visto. Entra, entra, entra. A ver. Vale, yo veo al otro en el suelo. Que se lo puede ver. Mira, si te agachas y miras pa' arriba. Ya lo sé. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Dame balas de sniper rápido. Dani. Espérate. No, lo he acercado. Dani. Toma, toma, toma. Que a lo mejor se tiene, además. Gracias. Lord, todo lo que tiene aquí. Espera, espera. Mira, el compañero, se está yendo. Se ha cajado. Vale, yo solo quiero evolución. No, 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 no. Ok. Ahí había granada, ¿eh? Espérate, me puedo coger otro arma. Me había pillado 3, más 4. Ahí hay granada, ¿eh? Compañero, lo he visto sale todo bien. ¿Qué fusil este más malo de la que es? Compañero, ¿dónde está? Que yo lo he visto. Se ha cagado, tío. Pobre compañero. Mira a ver si no te hago malas de mi. Se ha ido. Es el más listo, se ha ido pa' forar puntos, ¿sabes? ¿Sí? Sí, se está. Pues se lo ha hecho queriendo. A ver, quiero ver. No, 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 no. Y yo me ha encantado. Se ha ido corriendo. Ese es de cagado, tío. Se ha cagado, tío. ¿Y el drop, tío? ¿Dónde está, loco, el tío este? A ver si va a tener arbusto. Capaz de ser un arbusto, tío. Pero no esto de la poción. ¿Y eso no lo ha podido construir? Vamos al punto Dani, anda. ¿Pero el airdrop dónde está, tío? El airdrop se ha ido a tomar por saco, tío. ¿Qué sé? Es súper difícil encontrar el airdrop. Ya. Creo que ha caído por aquí atrás, Dani. Sí, el airdrop tiene que estar... El airdrop tiene que estar en el punto. Ya, pero yo qué sé, tío. Vamos, rodeamos esta montaña, ¿vale? Mira, aquí hay construcciones, Dani. Aquí han cogido el airdrop. ¿Qué haces? ¿Aquí hay alguien? No lo sé. O sea, que han cogido el airdrop. No pueden estar tan lejos, ¿eh? No. Bueno, sí, a lo menos ha caído hace tiempo ya el airdrop, ¿eh? Hay unas vendas aquí, Dani. ¿Te las coges tú? No, yo tengo el botiquín y el... Pues yo no sé si cogemela. Y es que tiene más el sorbete, pero sorbete... Sí, sí. Oye, yo me quedaría aquí. Espera, yo quiero ver dónde están los tíos estos. Que tienen que tener algo guapo. Aquí no están, ¿no? Lo malo es que si tienen algo guapo... No, aquí no están. No, sí, pero si les pillamos por la espalda... Yo me quedaría aquí. Míralo. Sí, lo que yo... Ah, no. Me quedaría que habían construido y diciendo... Ellos han ido... Pues de alguien... Alguien tiene que venirnos por aquí y adelante, seguro. Que es segurísimo. Qué susto me ha dado la planta, tío. Me he cagado. Estaba un punto de dispararle, tío. Las plantas asesinas. La lechuga, la lechuga. Es que te has movido tú. Me ha salido ahí tú. Las flechas y me he cagado, ¿sabes? Ahora vamos por saco el punto. Era, vámonos. El punto está medio... Medio punto fue el agua. Esto es lo que... Esto a mí me da más rabia, tío. Aquí sí, tío. En plan, aprovecha el mapa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A tomar por saco. Oh, es que ¿sabes qué es lo malo, tío? Que aparte de que hay que andar mucho, como lo encontremos a un par de tíos y no llegamos. Es que yo me voy a coger las vendas, Dani. Porque sé que no vamos a llegar. Cógetela. Espera, espera, Dani. Que lo voy a coger por un M4. Cuidado. ¿Dani? ¿Han disparado? Sí. Pero yo lo he escuchado flojo, no lo siguiente. O sea, tienen que haber sido por tu sitio, man. Porque yo lo he escuchado todo flojo. Vente, ya no. Me voy a ver contigo. Vale. Vende mientras. Voy a ordenar esto. A ver, ¿cómo se hacía esto? Ah, vale, vale. Ojo. Vale, vámonos, Dani. ¿Sabes? Y vamos adelante que yo. Vamos adelante que yo. Sí, tío. El tiempo me van a gastarlo, ¿sabes? Yo ya. Pero vamos, la gente está... Lo bueno que hay de ir muy atrasado es que vamos a pellequear a toda la gente por atrás. O sea, eso es lo bueno de ir apurado. ¡Mira, mira, mira! Aquí hay un tío. Míralo, míralo, míralo. Espera, Dani. Es el compañero. Se ha parado. Se ha parado. ¿Y yo? ¿Qué haces? La rosa le da una bala, nada más. Creo que ese no tiene compañero, ¿eh? Una medida le he quitado. Es que no tengo bala de munición de esto. Vamos para allá, ¿eh? Es que no tengo bala de fusil. Yo sí. Ah, por eso dispara con la copeta. Sí, sí. No le daño le he quitado, ¿sabes? ¿Dónde está este tío? ¿Este tío como que? O sea, yo creo que puede ser un arbusto, tío, y todo. Pero se ha pirado en plan... No, no. Ah, que se ha pirado esto. ¿Dónde está? Qué buena. Vamos, las mejores armas del mundo, no sé. Vámonos, vámonos. ¿Y tiene munición? ¿Tenía munición de sniper? Oh, ya, ya, sí. ¿De sniper? No. Fua, es que tengo dos tíos. Le he metido un snipazo. Es que últimamente los tiros... Bueno, a veces sí, a veces no. Los tiros en plan, cuando me dan no, me los cargo, ¿sabes? Le doy como 108 y todos tienen escudos, ¿sabes? Sí, 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 el tío tenía escudos, el que yo le he quitado 58 de una. Y yo necesito... ¿Tú tienes para construir? Muy poco. No, a ver, a 150 y no sé qué. Vamos a atar a los árboles. No, 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 ahí hay otro tío. ¿Dónde, dónde? Allí en el que viene apagado, creo. ¿Está muy lejos? En la montaña esta, tío. ¿Arriba? No, no. ¡Ah, el drop! Está yendo por el airdrop. Está yendo por eso. ¿El tío este? ¿Qué está subiendo arriba? Sí. ¿Vamos para allá? Mira, a ver. Ven, míralo. No está tiempo a llegar, ¿eh? Porque el drop está bien acá. Sí, sí, vamos a por él. Vamos a por él. Madre mía. El tío que es calor lévere tiene que estar orgulloso de él. Vamos. A ver si este tío tiene bala de sniper, un sniper de cerrojo. Estos tienen que tener seguro. Vamos a subir aquí arriba y construcción bastante. Creo que el... Ya la... Vale, ¿ya ha caído? El airdrop. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ya ha caído el airdrop. Ahora es el caso de que el tío lo coja. No, es que ahora es el caso de dónde está el airdrop, ¿sabes? Allá arriba o aquí. No, no, estaba por aquí. No, pero aquí no estaba, estaba arriba. Mira, ven. ¿Qué hacemos? No lo sé, ahora sí vamos a ver. Mira, aquí está el airdrop. ¡Míralo, míralo! ¿Lo voy a coger? No lo sé, sí, cogerlo, cogerlo. ¡Es claro! ¡El arbusto no ha caído! ¡Un bazooka legendario, loco! Dani, Dani, sálvame. Ah, no, esto no es un bazooka. ¡Ah, tú que me tengo pillado! ¡Quita, quita, quita! Dani, sálvame, ya. ¿Qué loco, dónde vas tú, Gonzalo, tío? ¿Para qué te tiras? ¿Vas a estar botiquí? No, es que iba a construir y ¿sabes lo que me ha pasado? Que iba a construir y la tenía puesto en el metal, justo en la que no tenía. Venga, píllate tú las caras. Píllate tú el escudo. El arbusto también para ti. Toma, ahí el botiquín. No lo quiero mucho. Y yo, el botiquín se cae, ¿eh? ¡El botiquín, tío! ¡No te vayas! ¡Huye, huye! Tú, tío, esto me encantan las balas que tienen las caras, ¿eh? Con eso voy a matar ocho millones. Pues, dame. ¿Cuántas tienes? Doce. ¡Ay, yo tengo cien! ¡Oh, estoy tu relleno de escudo, tío! ¡De un ociento! Espérate. Toma. ¿Se han disparado? No. ¿Cuántos? Sí, sí, yo he escuchado que se han disparado por ahí. ¡Se han! Mira, ¿eh? ¿Dónde nos vamos? ¿Para allá? Espérate. Te ha gusto, cógelo. Ya me lo he echado, hombre. ¿Qué te quedaría? Venga, corre. Vente, vente, vente. Y me faltan balas de sniper, tío. Y yo, lo que hay que hacer es que yo construyo y tú te quedas al lado, ¿sabes? Y ya está. Oye, pero vamos, el mérito ha sido el... Yo debería haberme quedado a las car. ¿Qué? Que yo debería haberme quedado a las car. Y con dos cientos de vida, tío. Es que yo tengo menos vida que tú. ¿Vamos a la casa esa y nos quedamos ahí? No, pero tú tienes que quedar fuera ahí. Vamos arriba. ¡Mira, otro hidro, loco! ¿Dónde? ¿Este es para ti? Sí, sí, vamos para allá. Y yo voy a ser un hielo, tío. A ver si va a venir un tío por aquí. Al final, el hidro no lo habían cogido. No, yo creo que el tío, en plan, no estaba buscando al hidro, estaba buscando una posición. Pues sí. Yo también soy un arbusto. Vale, yo voy a ser el arbusto que está al lado. Y que le tapa el árbol. ¿Le tapa el árbol? Claro. A ver que te toca... Sí, yo, si toca mi arma favorita, te doy el... Te dirás caro, ¿vale? Vale. ¡Abre, no! No, a nosotros, no, a nosotros. ¡Sniper de cerrojo! ¡Lol, tú, el botiquín! Esto lo... ¡Apá, pues yo me cojo este! ¡No, me pillo esto! ¡Rápido, Dani! ¡Corre, corre, corre! Espérate, espérate, que me voy a ordenar esto, tú. ¡Lol, eres sniper de cerrojo! ¿Cuántas balas tienes tú? ¡Tú, de sniper, que yo tengo dos! Toma. Da gusto, que da balas. ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo tengo siete. Pero este no hay que ser rojo, ¿no? No, no, no. El mío sí, el mío sí. Da igual, tío. Da igual. No pasa nada. Aquí va a haber alguien, tío. Está más claro. En la casa esa está más claro. A ver, vamos por el lado. Mira, por el capítulo. Mira, mira, aquí han abierto ya una puerta. Pero esto puede ser al principio de la partida, Dani. Yo qué sé, pero cómo estará el puto ahora mismo. ¿Usted imagina el tío ya aguantando toda, toda la partida ahí metido? Y yo, mira, aquí se han cargado una casa. ¿Dónde? ¿Qué? Mamá, espera. No, ahí yo. Bajo. Te vas a tiempo, juego un poco más, tío. No estará a tiempo de eliminarlo. Tío, pero ahí hay sótano. No hay, tío. Se han cargado la casa entera. Eh, han disparado. Sí, sí, me da a mí que son estos que han construido aquí. Míralos allí, todas las construcciones. Sí, yo me he quedado aquí. En 105. Soy un entorno natural. Eh, aquí está. Yo tengo un morocotor, tío, aquí al lado. ¿Qué pasa? No estoy en Granada, tío. Ah, sí, sí, tengo. Pero no me atrevo. Espérate. No, no, tío, no, tío. Nos quedamos aquí. ¿Dónde está Dani? Vete, vete a un arbusto, vete a ese arbusto, vete a ese arbusto. No, adelante. Sí, no, que te vas a caer. Dani, Dani, que te vas a caer. Eh, pues me da igual yo me quedé aquí. Así no me ven, porque nadie va a querer venir por detrás. Yo no se me ve nada, loco. Es que como te caigas, Dani. Mejor gusto de la historia, vamos. Como te caigas, te mato. ¿Y yo? ¿Y yo? Sí, sí. Ah, no. Sí, sí. Hola, hola, hola. Mira, mira, mira. Cuando se me atenga. Se han morido. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. ¿De qué? Matarlos, que se acaban de matar. Tienen poca vida, tío. Pero que ahí hay un tío. ¡Ah! ¡Hacolabra! 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 ¿No se las tiras tú? Sí. ¿Y nos explotan? ¿Vaya que nada más? Se ha explotado, yo lo he visto. ¿Nos las guamos, tío? ¿Qué hacen? Espérate un poco, espérate un poco. Estamos aquí, tu perfe. Estamos aquí, tu perfe. Como nos traje los dos al punto, nos quedamos así. No, hombre. Sí. Tío, yo prefiero ir al otro, ¿eh? ¿A cuál? A ver, que estamos a punto de caerse. Yo que tengo la... ¡Oh! ¿Cómo salta el tío? Yo que estoy viendo solo la mirada. Yo estoy mirando solo para delante. ¡Oh! Yo no estoy en el punto, tío. ¡Eh! Se ha movido. Se ha movido el tío. Se ha tirado. Se ha tirado. ¿Ah? No, Víctor. Yo no me he movido. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ozano, ozano! ¡Ayuda! ¡Me he matado todo! ¡Ay, chaval, que hay afuera! ¡Me he matado por la ventana! Me he matado por la ventana. Mi arma favorita, tío. Me he matado por la ventana. ¿Y yo no creía que quedaba más? ¿Yo no creía que quedaba más? Yo también. Bueno, pues, chavales. Espero que os haya gustado. Me he quedado, tío. A nada de vida. A diez de vida, creo. A ocho. A ocho de vida. Espero que os haya gustado este primer episodio de la serie. Y yo, yo que, madre mía. Espero que os haya gustado. Dale like. Y, o sea, en plan, si veo que tenéis mucho apoyo, seguiremos con la serie. Igualmente seguiremos con la serie porque es una pancada, niños. Nos echamos una risa. Y, bueno, hasta luego. Adiós.